...azul... ...para la máquina... ...con la relevancia, ¿no? De Marañao, que de alguna forma desde que entró sí puede estar quizá fuera de ritmo pero lo ves que va a todas, ¿no? Lucha a todas, busca a todas, intenta a todas con la derecha, con la izquierda, con la cabeza con la media vuelta, en fin... Es que corre... De repente no tiene las mejores decisiones, son las más claras pero es un tipo que ahí está buscándola y viene pulido con el centro sin embargo hay un hombre en el césped Atención, puede haber ahí tarjeta roja Y parece que desde la bandera están indicando algo, señor Carricard por favor, platíquenos porque vemos... ¡Es roja! ¡Es roja para Emanuel Villa! ¡Uy! Además directa, ¿eh? Eso es una agresión y lo estaba reportando el bandera, no pero vos, ¿no? Te digo una cosa, Edgar, desde que va a salir la jugada por el otro costado, de inmediato cae la cerda como burrito cae, se pierde, y de repente sus compañeros empiezan a hacerle la seña al árbitro asistente de que sí él vio la agresión, no parece que sí en el intercomunicador, se la comentan ambos silbantes y de ahí que venga la tarjeta roja oiga, que aguanten el cambio, ¿eh? ¡Veamos! ¡Oh! ¡A la Cidán! ¡Me acordé del Mundial! Sí, a la Cidán ¿Qué le pasa a Tito Villa? ¿Y este también va a querer estatua o qué? De a tres, ¿eh? Sí, de a tres ¿Esto es de a tres, eh? Mínimo Libro de las malas actuaciones del fútbol mexicano Sí Histórico Y el partido no estaba caliente como para que te vuelva el boxo de esta manera, Álvaro Sí, no ha sido un partido friccionado Quizá algo le dijo la cerda y por eso reacciona sí Pero no hay justificación alguna Para lo que hace Tito Villa El profe Mesa tiene que hablar con él Aquí lo vamos a apreciar Se le lanza De forma lamentable el cabezazo al pecho La cerda la exagera No es para quedarse fulminado ese cabezazo No, bueno, la cabeza de Villa se ve que se espodrosa Se alcanza a meter un frentazo a más de 30 kilómetros por hora Imagínate lo que va a ser un frentazo en el pecho No, no es para quedarse fulminado La cerda Amagaba con llegar, Lucas Silva Vemos la repetición ¡No, hombre! Es en la boca y el estómago además, ¿no? Mira Inexplicable Por lo menos son tres, quedan cinco por lo menos Terminan